Gus, que guapo estás. ¿Vas a salir en la tele? No, no, en la tele no, en YouTube. ¿Grabamos Gus? ¿Y grabamos? Venga. Chocara Tati. Muy bien. La patita. La patita. Muy bien. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Como veis, hoy estoy muy bien acompañada. Y vamos a hacer el tag de la mascota. Chocara Tati. La primera pregunta es ¿Cuál es el nombre de tu mascota? Mi mascota se llama Gus porque a mí me encantan los chugus, sobre todo los de cereza. Yo quería ponerle chugus, pero no me dejaron. Entonces acorté el nombre a Gus, que le gustaba más a mi familia, y al final se quedó como Gus. ¿Qué tipo de mascota es y de qué raza? Es un perro, como veis. Tiene mucho calor la que sigue. Y es un snout en miniatura. ¿Desde cuándo tienes a Gus? Pues lo tengo desde enero de 2008. ¿Cómo conseguiste a tu mascota? Pues algunos sabréis que mi novio tiene una tienda de animales y su perrita, que es la madre de Gus, parió. Y yo siempre he querido un perro. Y por fin a los 16 años pude tenerlo y así es como lo conseguí. ¿Cuántos años tiene Gus? ¡Ay! No te vayas. Es malo, ¿eh? Es más difícil grabar contigo, madre mía. Gus va a cumplir dentro de un mes, porque hoy es 19 de agosto, entonces el 19 de septiembre va a cumplir 7 años. Esto se ha hecho un abuelillo ya, ¿eh? Algunos datos curiosos de su personalidad. Pues bueno, como veis, aunque no quiero estar aquí arriba, en mi casa es súper bueno. No ladra, ni ha destrozado nunca, ni de pequeño, nada de la casa. Es bastante bueno, pero cuando sale a la calle se revoluciona. Parece que no sea el mismo y cada vez que ve a un perro, sea así de pequeño, sea grande, tiene que ir a tirársele al cuello. No le muerde porque el otro si le responde este, a cacha las orejas y ya no le dice nada. Pero tiene que responder antes de saber lo que pasa. ¡No te vayas! ¡Ay, qué difícil eres! ¿Qué significa la relación que tengo con Gus? Quería tener más un perro que un hermano, porque es hija única. Entonces lo considero como un hermano y la verdad es que es uno más de la familia. Es la primera mascota que tengo así y la verdad es que cuando se vaya no sé lo que va a pasar. ¿Alguno de mis recuerdos favoritos con mi mascota? Pues la única trastada, por así decirlo, cuando era pequeño, a los pocos meses de estar en mi casa, se subió a la terraza y empezó a llorar. Y yo subí y resulta que estaba dentro de una canalita que se había colado de lo pequeñito que era. Y me hizo mucha gracia ver cómo estaba así intentando subir. Y también recuerdo con mucho cariño un día que estaba muy mal sentimentalmente y estaba llorando yo en la cama. Y vino corriendo y tenía la mano así fuera y empezó a chupármela y a llorar para ver lo que me pasaba. Me rompió más el corazón, pero fue muy bonito. Venga, Gus, que ya terminamos. ¿Cuáles son los apodos con los que te llamo? Pues le llamo Gus, Gusanito, Gustavo, Gustavín, Gustavo... ¡Ay, Gus! ¡Te quito! Y bueno, ya se está cansando. Yo también me estoy cansando de ver lo que iba a matar, que no me dejó grabar tranquila. Bueno, me despido porque me está poniendo de los nervios. Espero que os haya gustado el tag. ¡Adiós! ¡Oye, oye! ¡Qué van a pensar! ¡Que no! ¡No me muerdas! ¡No, no te vayas! ¡No! ¡Gus! Gracias.